Conocer a la señora de la Forja sí que me trajo recuerdos. Pensé que solo en mi tierra natal se veían esas cosas. Sirenas que forjan armas. Sí. Recuerdo con cariño a una ninfa del lago llamada Nibia. Muy talentosa con espada. Mi mía. Fue literal. Debería darte vergüenza. Fabricaba las mejores espadas de las islas y soñaba con lo que haría con ellas algún día. Me pregunto qué fue de ella.